El abuelo Donde abundaban pesas, no sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papalotes que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto La mar vomita, ríos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran los pobres niños Los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está partiendo el mundo Se está partiendo el mundo No hay lugar Oh, no, 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 no Donde diablos jugaran los pobres niños Ya no hay lugar Ver, ya no, 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 no Gracias.